Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Ya saltando a otra parte del departamento, nuevamente al norte, se hacen por medio de nuestra coordinación con Fiscalía General de la Nación y con nuestra seccional de investigación criminal, varios allanamientos, donde damos la captura de varios sujetos y la presión de un menor de edad, también con la incautación de varias armas de fuego, algunos tipos traumáticas, algunos tipos de armas de fuego, cartuchos para las mismas y cartuchos de diferentes calibres, así como varios estupefacientes que son dinamizadores de estas economías criminales y de estas actividades delincuenciales. En Puerto Tejada logramos una captura importante a los que a Jeffy O'Vareta, quienes son integrantes del GDSO Los Guatis y quienes son actores delincuenciales comprometidos con diversos hurtos y diversas actividades delincuenciales en la vida panamericana. Esto es un resultado frente a la delincuencia, frente a la estructura criminal de algunas organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes en grandes cuantías, podemos reportar la desarticulación de una estructura delincuencial denominada Los PIN, con cuatro importantes capturas en la ciudad de Popayán y en Balboa, Cauca. Esta estructura delincuencial teníamos un récord de incautaciones o un récord de tráfico de estupefacientes de no menos de tres a cuatro toneladas en un trimestre que estaban desarrollando su marco de operación entre los departamentos de Risaralda, Cauca, Nariño e incluso Ecuador. Estas capturas fueron cobijadas bajo un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. Por consiguiente, este es un resultado frente a las estructuras delincuenciales y en las últimas horas se presentaron dos buenas incautaciones que también menguan el accionar criminal de estas organizaciones. Uno con la incautación de 585 kilogramos de marihuana tipo CRIPI, que fue incautado en el norte del departamento por nuestra seccional de inteligencia, seccional de investigación criminal y el grupo de operaciones especiales. Y en el sector del Bordo apenas anoche se da la incautación de 90 kilos de clorhidrato de cocaína que también pertenecía a estas estructuras delincuenciales, hablando de una afectación a estas economías criminales no inferior a los 800 millones. Tenemos un récord de actuación de esta estructura delincuencial, no solamente hacia el norte del país, con otras rutas de narcotráfico, sino hacia el sur, tal vez buscando los puertos de Ecuador para la comercialización de esta sustancia. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.